Bueno, estamos en el interior de la Arena Concagua, ¿sí? Porque se viene un torneo realmente importante para todo Mendoza y para el handball mendocino, ¿sí? Porque se viene el torneo Centro-Sur. Vamos a hablar justamente con Ana Alonso, que es la entrenadora del seleccionado argentino. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Es así, expectantes, esperando que lleguen de todos lados, porque llegan de diferentes países, ¿no? Sí, estamos muy felices, muy contentos. Gracias por venir hasta acá. Ahora van a venir chicos y, bueno, familias de Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina presenta divisiones A y B. Bien, comentame del torneo. ¿Es la primera vez que se realiza o ya se viene realizando? ¿Es muy importante para el handball? El torneo se realiza hace muchos años, pero acá en Mendoza es la segunda vez que se hace un torneo Centro-Sur. Alberga, bueno, los mejores deportistas del Centro-Sur del continente y, bueno, en categorías menores y cadete femenino y masculino. Sería desde los 13 a los 16 años, chicas y chicos. Bien, va a haber mucha gente seguramente dando vueltas por este lugar, por estas instalaciones. ¿Cuánta gente se espera? Y se espera al menos, sí, 500 deportistas y, bueno, que esto se lleve, que se triplique, cuadruple con la gente del Balomano Mendocino. Bien, las chicas y chicos que tenemos a nuestras espaldas han sido seleccionados para tener esta oportunidad, ¿no? Sí, ellos solo van a ser los protagonistas verdaderos. Tenemos 18 chicos y chicas de Mendoza que van a estar integrando los seleccionados y acá, bueno, hay algunos representantes. Ana, es muy importante porque vienen trabajando año tras año para poder llegar a estas instancias. Sin duda es una instancia superior, ¿no? Y los partidos serán muy buenos. Claro, esto es, bueno, es un sueño para ella y para mí. Llevo muchos años de entrenadora y es la primera vez que he podido lograrlo, así que estoy muy feliz, sí. Bien, ¿se va a llevar a cabo desde el miércoles hasta qué día inclusive? Comienza el miércoles y finaliza el domingo. Bien, ¿y los horarios? Sí, va a ser más o menos en la tarde-noche, excepto el día miércoles que se juega a las 16. El resto de los partidos son tarde-noche para también no interferir con los horarios del Mundial de Fútbol y poder ver los dos eventos. Así que están todos invitados porque va a ser una gran fiesta. Bien, lo decíamos fuera de cámara, sí, una entrada accesible para todos los mendocinos que puedan venir con la familia y la idea es que se llene el Estadio Arena Concagua, ¿no? Sí, sí, el valor de la entrada de 300 pesos es un valor que nos ayuda a sostener este evento que es muy importante y lo esperamos a todos. Estamos muy, muy felices. Mañana a las 19 tenemos la conferencia de prensa de presentación del torneo. Repetime cómo se llama el torneo, entonces invitamos a los mendocinos. Torneo Centro Sur que lo organiza la Confederación Argentina de Handball y la Asociación Mendocina de Balonmanos. Bueno, acá están las chicas y los chicos protagonistas. Bueno, muchas gracias y el mayor de los éxitos para todos los chicos. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y los esperamos. Ana Alonso es justamente la entrenadora del seleccionado argentino. Se viene este campeonato, este torneo, sí, desde el miércoles hasta el domingo inclusive. Es una entrada muy accesible de 300 pesos en el Arena Concagua. Agustina, me parece que me quedo en este lugar, sí, te escucho. Sí, deberíamos haber hecho algo, Pablito, qué sé yo, queríamos ver justamente tus dotes en el handball porque nos han dicho que sos un muy buen jugador. Pero no tanto como Julián Chávez. Preguntale a Ana. A la zurda. Exactamente, a la zurda. ¿Cómo fue su experiencia con el Juli Chávez como jugador de handball? Entrenadora, me preguntan. Mira, no vamos a poder, les explicamos primero a los chicos que la intención era jugar justamente, pero la cancha se está preparando. Ah, sí. No se puede pisar, digo, me salvé yo que tenía que hacer una prueba, pero... Menos mal, no, no se puede pisar. Pero acá la incógnita que tenemos es cómo jugaba y qué fue de la vida de Julián Chávez jugando al handball. Era buen jugador. Ah, era buen jugador. Y su hermano Mariano también. Ah, me gustaba mi hermano. Y él tiene mi edad, 48, por ahí. Ah, me gustaba mi hermano. Ya dijo la edad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la posición? Mira, lo he visto jugar en muchas posiciones. Él es de derecho, o sea, juega por el lado izquierdo de la cancha, porque los zurdos jugamos por el otro lado. Pero, bueno, era polifacético, era bueno. Era buen jugador. Dale un saludo porque te está escuchando. Ay, bueno, Julián, un saludo enorme, no sabía, pero sí, sí, sí. Ha jugado muchos años. Zurda querida. Me queda muy claro que yo te veía a vos más de lo que vos me veías a mí. Es el deseo de todos, ¿no, Juli? Claro, digo, me queda claro que yo estaba pendiente de ella porque me gustaba. No, bueno, Julián. Es que es muy buen entrenador. Y Julián no vuelve a su casa, chico. A ver, Juli, mirá, mirá, Juli, te voy a pasar justamente para que te pueda escuchar, mirá. Zurda. No, esa mujer... La entrenadora para que vos puedas hablar con ella. Yo le voy a ir contando a la gente, Pablito. Esa mujer no tenía un brazo izquierdo. Tenía una bazooka. ¿Vos te acordás, zurda, en tu buena época? Debes seguir siendo fuerte. Lo fuerte que tirabas, por Dios, jugabas con nosotros los hombres y era fuerte de verdad. Y yo también soy zurdo. Y si hablábamos de eso, lo que pasa es que te has olvidado. Ay, gracias. Siempre fuiste buena, zurda. Ah, porque el Mariano es derecho, ¿no? Mi hermano te gustaba, y eso se nota. Por eso te fijabas más en él. Gracias, dice. Gracias. Callate. Bueno, gracias, Julián. Gracias por el saludo. Gracias. Que te vaya muy bien en la vida. Sos una de las mejores jugadoras de handball que hemos visto en todos los tiempos. Realmente era una alegría verte jugar. Bueno, gracias, gracias. Ahora acá tenemos unos protagonistas que la rompen. Son buenísimos, así que te espero por acá ver algún partido. Dale, un abrazo gigante. ¿Quiere terminar, viste? Como que te quiere cortar porque no... La pusimos en compromiso. Sí, tiene miedo de cómo pueda continuar. Gracias, Pablito Gamba. Gracias a los dos. Volvemos en un rato. Muchas gracias. Después de este momento con Julián Cháver, que viste que... Bueno, con Julián Cháver puede pasar absolutamente todo.